Agradezco a la invitación para participar en esta cuarta edición de la China Internacional Importante. Expo, espacio de intercambio y desarrollo que acerca tanto virtual como físicamente a las más importantes empresas relacionadas al comercio internacional, así como también a destacados representantes del sector público. La Argentina posee un vínculo especial con la República Popular China. Por un lado, China es un socio estratégico para mi país en términos de comercio, inversiones y financiamiento y sabemos el enorme potencial que nuestra relación bilateral tiene dada la amplia complementariedad entre ambas economías. Pero a su vez nos une una visión común como países en desarrollo y una fuerte relación de amistad que se ve reflejada no sólo en el estatus de asociación estratégica integral que mantenemos desde el año 2014, sino también en los fructíferos casi 50 años de relaciones diplomáticas. En ese contexto, este evento, la CIE, ocupa un lugar destacado por ser una plataforma de cooperación y posicionamiento comercial estratégico de nuestras empresas en el mercado China y de obligada referencia para identificar las últimas tendencias en los sectores allí representados de la ciencia y la tecnología, equipamiento, comercio de servicios, alimentación y bebidas, entre muchos otros. En estos tiempos tan particulares para el mundo entero, debemos saludar con agrado la creciente recuperación del comercio internacional y realizar nuestros mayores esfuerzos para lograr un comercio más abierto, más justo y también más equilibrado, que nos acerque a un mundo en el que nadie quede atrás. Para ello, será imprescindible abordar el comercio internacional desde una perspectiva donde todos ganen, ganar y ganar, considerando nuestras fortalezas y nuestros desafíos. La Argentina y China ya han emprendido este camino, como puede corroborarse en el fuerte crecimiento del comercio entre ambas naciones. China, desde hace más de una década, el segundo socio comercial de mi país e incluso el primero durante algunos meses en 2019 y en 2020. También, desde el gobierno argentino, hemos buscado y lo hemos logrado, fortalecer el carácter federal de las exportaciones argentinas, generando una mayor participación de las empresas y las provincias, tanto en la balanza comercial como en la participación en diversas actividades y ferias comerciales, como puede verse, por ejemplo, en los variados orígenes que tienen las empresas argentinas, que están participando precisamente en esta edición de la CIA. En tal sentido, la República Popular China ha sido un gran aliado para promover esta sinergia federal, ya que la potencia de sus propias provincias nos permitió incrementar la participación en las ferias provinciales chinas, a la vez que se profundizaron los lazos entre las unidades subnacionales de ambos países. Por otro lado, el desarrollo de nuevas tecnologías y las mejoras de conectividad han dado un gran respaldo al comercio electrónico, que sin duda ha sido un aliado fundamental para las empresas y los consumidores de todo el mundo durante estos difíciles tiempos de pandemia. Este comercio electrónico, en el que China posee un papel destacado, no sólo ha permitido acercar una mayor oferta de bienes y servicios a todos los rincones del mundo, sino que también ha posibilitado la participación de numerosas y diversas pequeñas y medianas empresas. En el caso de la Argentina, muchas pequeñas y medianas empresas que ya exportaban sus productos a China han aprovechado las ventajas del comercio electrónico para difundir aún más sus productos y llegar a nuevos consumidores. Otras, sin exportaciones previas a China, han realizado sus primeras exportaciones a ese mercado gracias al esfuerzo conjunto del gobierno argentino, las y los productores y las facilidades de las nuevas tecnologías. Quisiera destacar en este sentido que no sólo la forma de comerciar ha cambiado debido a las nuevas tecnologías, sino que también ha cambiado lo que se comercia al incrementarse el peso del comercio de servicios en las balanzas comerciales, al desdibujarse las líneas tradicionales entre estos y la agricultura y las manufacturas industriales. Por su parte, la Argentina viene aumentando y promoviendo la participación de empresas tecnológicas nacionales en el mercado chino, contando este año con la mayor cantidad de empresas tecnológicas inscritas en ferias e iniciativas comerciales en China. A modo de ejemplo, sólo basta con observar los grandes exponentes argentinos de, entre otras, las industrias de servicios basadas en conocimiento, biotecnología, agrotecnología, que se encuentran en esta edición de la CIE, así como las que han participado en la pasada CIFTIS, ofreciendo servicios innovadores en tecnología aeroespacial, energética, turismo, deporte, industrias creativas e industrias culturales también. En todos estos campos que he mencionado, la Argentina y China, ya encuentran un lugar de cooperación. Y estoy seguro que el futuro sólo traerá un mayor unión y beneficio mutuo para nuestros países. Los invito entonces a recorrer nuestro stand institucional y conocer más sobre las múltiples oportunidades que tenemos para avanzar en la concreción de nuestros objetivos compartidos. Una vez más, vayan mi fraternal saludo para las autoridades y el pueblo chino. Muchísimas gracias. 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 Gracias.